Cuando acabe ese dolor que llevas a la espalda Lo que dabas por perdido al final lo podrás encontrar Pronto olvidarás el llanto de un tiempo pasado Para descubrir el mundo con el que siempre has soñado El sonido del reloj habla de la destrucción Si estamos juntos tú y yo no me da miedo, sigue junto a mí Este mundo de cristal desespera una vez más Parece que acaba, unidos sobrevivirá Si volvemos a empezar lo que no pude lograr Contigo a mi lado no hay nada que pueda fallar Get backers!